Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. ¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si no os lo pregunto, en los comentarios siempre está el típico perturbado que me dice, pero ¿por qué no nos pregunta qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás bien? Bueno, en primer lugar, chavales, ayer por la noche volvimos a jugar dos contra dos después de la fractura de la mano, tres semanas. Y sí, el vídeo no lo publicó. Así que, si le queréis echar un vistazo, la verdad es que estaría de putísima madre, brother. Bienvenidos a Overwatch. ¡Calvo! ¡Mi niño no llores, que te coma y me debes a tomar parkour! ¡Cero, treo! Había mensaje de experiencia de Overwatch, pero previamente a grabarme este vídeo me he grabado el de esta noche y no os lo podéis perder. Es una locura. ¡Youtube! ¡Youtube! ¿Qué pasa, travieso? No, eres un traviesate, ¿eh? Para quien no lo sepa, en mi canal me roban los me gusta que dejáis. Que no te lo crees, que te lo quitan. No te lo crees, ¿verdad? Dale me gusta al vídeo. Y ves como se te marca en azul y dices, coño, ahí está, a mí me gusta. Actualiza la página y mira el me gusta. Sorprendido, ¿verdad? Lo sé, yo también. Youtube es como esta plataforma de contenido donde apoya a los creadores y una po... No apoya a una mierda. De verdad, o sea, os quita suscripciones. Os quita los me gusta. No compártelo vídeos. ¿Para qué? Descargando pruebas, claramente esto es un modo competitivo por lo que tarda. Pero lo menos importante, el último vídeo de Overwatch donde vimos por fin Nuke Compañero. Sí que es verdad que duró como dos minutos. No entiendo por qué duró tan poco. Examinar pruebas, comenzamos el día de hoy. Por favor, competitivo, miras, caché, cualquiera de esos dos. A mí me encanta, tus dos, no, que ya estamos cansados de la meca. Miras, bien, vamos. El objetivo de la serie para los nuevos chicos... Por cierto, si eres nuevo, qué coño, suscríbete ya. El objetivo de la serie es que nos ponen una demo, una partida, espectando, observando a una persona que ha sido reportada varias veces por utilizar hacks. Nuestro deber es saber si lleva hack y juzgarle referente a lo que veamos en la partida. Puede ser que lleve trampas de precisión, puede ser que lleve trampas de visión, puede ser que lleve otro tipo de trampas o que su conducta no sea la más adecuada y esté haciendo daño a sus aliados. Pero bueno, de momento sí que es verdad que ha habido un tiro bastante raro. Ahí va apuntando como un poquillo a la mira, o sea, no apunta al tic, es un poco extraño. Pero bueno, el tío hace muy mejor del tiro, no ve nada, el disparo y galaparelo, que quiere decir que probablemente igual hack ahora mismo no lleve. De todos modos, el bunny hop que acabamos de ver lo ha hecho bastante guay. Así que me gustaría, sí, pero claramente es bunny hop de script. Así que sí, podemos decir que otro tipo de hacks ya está utilizando. Bueno, cuidado al detalle de que ha matado a su compañero con la pena o entalado y la ha recogido manualmente. Esto, y os lo prometo, y no tengo nada en contra, solo lo utiliza gente con rangos bajos. ¿Por qué? Porque si tú estás peleándote contra uno, eh, a pipa, porque has hecho una ronda de eco. Y misteriosamente, bueno, vaya moncha saltando con la deck. Pero como huele a mierda, huele muy fuerte, pero vamos a centrarnos en la partida. ¿Cómo va el seno sospechoso? 17-0-4, va haciendo el bunny hop de la ver, ¿no? Bueno, es que me he dado cuenta que los hackers últimamente se van calentando a medida... Vaya pre-fire. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué rango es esto? Nueve balas. Yo creo que te sobra, te sube. Mira cómo lo sabes. Lleva, lleva wallhack, tío. Mirad que ha sido lo primero que he dicho que probablemente no llevará. Pues mira, por hablar. Lo matan por la espalda. Bien, muy buena. Oye, sospechoso, vamos a ver. Vas cargado hasta la muerte. ¿Te importaría jugar referente a cómo has cargado el bunny hop? La verdad que te sale de puta madre. Ahí va, delicado. Le acaban de meter un headshot. Bien, me alegro. Matad a todos los putos hackers. Reventarles la puta vida. Porque a mí me dan ganas de monitor cuando veo esto. Bueno, es malísimo. O sea, es que además de ir cargado, es malísimo. Luego le ha metido un headshot saltando con la tech. Vamos a ver qué hace con P90. No sé si lleva... Es muy raro jugando. O sea, ¿sabe dónde están? Claramente lo sabe y aún así. Bueno, cuidado. Cuidado al sospechoso que se acaba de pillar el AK. Míralo, ¿cómo va? ¿Cómo se lo pasa? Hola, buenas tardes. ¿Vale? Bueno, bueno, ya está. O sea, veis, falla 5 alas y de repente hace eso. Y de repente hace esta otra cosa. La cargada monumental. A Inhive y Wallhack le vamos a meter. Otro tipo de hacks. Me sale un poco mal porque a pesar de ir súper cargado, sí, va 21-7. Pero es como que no está aprovechando mucho los hacks. Mira, se los carga, ¿eh? Se los acaba de cargar. ¿Veis? Headshot directo. En el momento que se queda para un medio segundo es que se los activa. Y la diferencia es abismal. O sea, de un momento a otro la diferencia es abismal. 94 se va a hacer el ace. Se lo va a hacer. Porque me dispara, hijo, chico, de verdad. Prefire directo a la cabeza. Prefire directo. Le queda solo ese y se hace el ace. Y se lo va a hacer. Muy buena, sospechoso. Increíble. Pero qué manera de jugar. Qué preciosidad es verlo y de verdad decir. Qué bueno eres, tío. De verdad. Qué bueno eres. He visto gente buena y luego estabas tú. Qué envidia me da, tío. Qué hay. Qué saber estar. Qué posicionamiento. Qué imaginación de... Lo veo aquí. Pues toma. Disparo en la cabeza. Ahora se los ha desactivado. ¿Veis? A pesar de que lleve dos headshots, se los ha desactivado. Ojo. Hay uno haciendo la peonza en su base. Cuidado que se puede cargar, ¿eh? Se ha cargado. Se ha cargado. Albatrón se ha cargado. Aman albatrón. Pum, pum, pum. Se ha cargado. Se ha cargado a muerte. Esto ya es muy preocupante. Que tú estés jugando una partida que se cargue uno del lado terror. Y que directamente uno del lado CT se cargue también. O sea, todo el mundo tiene hacks menos yo. Yo me lo estoy empezando a plantear. Todo es como la droga, ¿no? Que das en un banco, te da un USB con los hacks y tú le das el dinero así en contrabando. Madre mía. Es que luego falla todo. A ver si se los activa. Que se los active, por favor. No, no. No los lleva todavía activados. Ay, mi madre. Qué horripilantes. Bueno, bueno, bueno. Lo que acabo de ver aquí. Demostramos. Trampas de precisión. Trampas. Otro. Demostrado. Con un... Insuficiente. Bueno, por lo menos no se ha llevado el perfect porque no se ha volado a un compañero de equipo. Pero es que, cuidado, como olíante. Fuerte. Y nos dieron las... ¡Ojo! Cargue rápido, que sea un compañerito. ¡Ay, qué despacito que va, hijo! Me encantaría que hubiera un modo compañero y un modo de competitivo. Que uno llevara hacks súper descarados y el otro llevara hacks y los intentara disimular. Son los que más disfruto. Dímelo tú, bro. ¡Examinamos las pruebas! ¡Vamos al lío! ¡Vamos a vomitar otra vez! Pues estaba claro. Cache competitivo. Un mapa de la comunidad creado por Pene. Bueno. ¡Hostia! Cuidado. Cuidado que ya esto... 25 que va... En plan, encima va a ser descarado. Llevo BP. Va corriendo hacia punto de B. No me puedo creer que... Pues sí. Sí, nos va a tocar. Nos va a tocar. Nos va a tocar tener que fumarnos esto. También os lo digo lo que menos... Una ambulancia, por favor. Que te pongas una ayudita, ¿no? En plan wallhack y lo disimules. Esto ya está a otro rollo. Si os preguntáis por qué no hablo más alto... Es porque me ha quitado las ganas de vivir. O sea, mirad que hay partidas y partidas. Mirad que hemos visto hackers y hackers. Y a día de hoy, como hacía bastantes días que no veía una peonza... Se me había completamente olvidado de lo que son capaces... De hacerse un ace mirando al suelo. Es que esto es otro puto rollo. A través de la pared. Díselo. Cuéntaselo. Cuéntaselo. Llama a tu madre. Con la P2000, tú. Con la P2000 de chill. Ronda y pipas. Cuidado que han cambiado de lado. Es que yo ya ni me entero. Vale. Se vuela dos. Dos tiros. Tal cual. Dos tiros. O sea, no miento. Dos tiros, dos headshot. Tiene el tercero. Pero el número nueve se la adelanta. No le importa. No le importa. Guacamayo la dejó reventado. El número uno... Ay, mi madre. Otro reventado. Que está haciendo unas piruetas aquí de la verna, tío. Se la plantan en A. Cuidado. Bueno, a ver. ¿Cómo que cuidao sea? ¿Pero de qué tienen miedo si van así? Ojo, Becerro. Que Becerro va a 26-59. Hemos igual a uno. Hemos igual a dos. Hemos desmayado por el sospechoso. A través. Pues... Ojo, le ha dado la puñaladita, eh. A ver, os pongo en situación. Wallhack lleva. Einhack lleva. Otro tipo de hacks lleva. Y puñalada que le ha dado a su compañero Gorrión. Que se lleva al perfecto. Cuidado, no le reportemos por todo. Como haga daño a otro compañero. A ver, la típica humillada yo creo que todo el mundo la hace. No ha cometido una falta tan relativamente llamativa como para hacer perder a su equipo o molestar a su equipo. Pues una puñalada así, joder. ¿Quién no le ha metido una puñalada a un compañero? Joder, yo soy el primero. Vale, rayo, lo pongo fino. Bueno, ahí viene uno para ver. No se ha comprado nada. Claro, ¿para qué? Lleva la pipa. ¿Para qué se va a comprar algo? ¿No? Ronda 2. Han ganado la ronda pero no me compro nada. Vende punto de B y se va a comprar. Ay, mi madre, que ya pasa el tiempo, hijo. Bueno, bueno, bueno. O sea, con la pipa podemos ver dónde disparas y disparas seguido. Me gusta. Es muy cantoso, ¿eh? El sospechoso aquí dando vueltas. Me estoy mareando, me estoy mareando, me estoy mareando a otro puto rollo. Cuando os mareéis, mirad el minimapa. Mirad lo que le hace la... ¡Me está jodiendo! Pues nada, sospechoso 31-5. Proporción de bajas muertes, 6. Por cada 6 que matan, le matan una vez. A ver, 1, 2, 3. ¡Cuidado! Detalle importante, le vienen 4. Le vienen 4 y lleva SG. ¿Dónde los 3? Le queda uno. Le queda uno y sabe dónde está, por favor, el ace. Va a ir directo, ¿verdad? Becerro me encanta. Becerro. Ah, pero espérate. Es que Becerro es el otro que va bucado. Entonces yo no puedo decir que Becerro sea hacker o no. Igual son compañeros. ¡Se está jodiendo! Bueno, bueno, a través en la cabeza. ¿Desde dónde? Desde Main. Bueno. ¡Qué sudores! ¡Que acabe ya! ¡Que acabe ya! Tenemos suficiente. Tenemos suficiente. 36-4-6. El día que vuelva el siguiente episodio de la peor serie de la historia, ese día, seguramente me toque ya una desgracia ajena como esto, tío. En plan, pues 40 cajas. 50. Creo que va a ser la última ronda. No creo que nos dejen ni ver la última. Tenemos ya suficiente para reportar al sospechoso. Trampas de perecisión demostrado más allá. Trampas de visión demostrado más allá. Otro tipo de trampas demostrado más allá. Y conducta molesta demostrado más allá. Enviar veredicto. Hasta luego. Pudreten el inframundo cerdo. Agradecería muchísimo, como siempre, que dejéis vuestro me gusta por una comunidad de Counter Strike sin ningún tipo de hack. Y, por supuesto, actualizar la página y comprobar que vuestro me gusta sigue estando. Que YouTube los quita. Que no es coña. Nos vemos, bros, en el siguiente vídeo. Da un abrazo, tío. Vale, vale. Adiós. Gracias. Gracias.